La provincia de San Juan. Llevamos 40 meses trabajando con el gobierno de la provincia para ayudar a consolidar las cuentas provinciales y en obras públicas de gran envergadura que están mejorando la vida de los habitantes de la provincia. En 2015 el resultado de la provincia había sido positivo y era una de las propias provincias con números sanos. Pero el resultado fiscal, si bien se mantiene positivo, se ha deteriorado notablemente en estos 3 años. Principalmente por el aumento en el gasto primario de la provincia que creció el 16% por encima de la inflación. Transferimos en lo que va de la gestión 39.000 millones de pesos, 34.000 millones de forma automática. Hoy el 86% de esos fondos llega de manera automática. Hicimos además en lo que va de nuestra gestión 97 obras en la provincia de San Juan por más de 2.345 millones de pesos. Y hay otras 87 obras en ejecución por más de 6.900 millones de pesos. En conjunto con el gobierno provincial iniciamos el acueducto San Juan que asegurará la provisión de agua para más de un millón de personas en las próximas décadas. Era una de las obras más importantes de la provincia y es una de las más importantes de nuestra gestión. Estamos muy orgullosos de ese inicio de obra. En obras viales también estamos avanzando. Transformando la autopista, el acceso norte y el acceso sur de la ruta 40. Y transformando la autopista, parte de la ruta de Mendoza a San Juan. Más de 1.300 chicos asisten a algunos de los 32 espacios de primera infancia que hablábamos antes, la conectividad también se ha aumentado en las 47 escuelas rurales, 700 kilómetros conectados de fibra óptica, 20 nodos conectados, 8 centros de salud y 19 localidades. Además del acompañamiento en trabajos esenciales para la provincia, proyectos de largo plazo como el túnel de Agua Negra o la obra del Tambolar. Que si bien es financiada por el gobierno nacional, cuenta con el aval y el acompañamiento del gobierno nacional.